Vamos a enlazarnos en este momento con José Antonio Pontón, el es periodista digital, porque nos va a enseñar la forma correcta de limpiar nuestros audífonos. ¿Cómo estás, José Antonio? Hola, Sergio, ¿cómo estás? Exactamente, bueno, pues en estos días de contingencia sanitaria, ¿cómo no? Limpiar los audífonos, ya hemos hablado de cómo limpiar teléfonos, teclados y todos tus dispositivos que tienes alrededor y que están llenos de mugre. Entonces, ¿cómo limpiar tus audífonos? Por ejemplo, estos que son los típicos de chuponcito, comúnmente llamados, podemos quitarle las almohadillas, ya sea esto que traigo puestos ahora en los oídos o justamente estos. Lo que tenemos que hacer es quitarle la almohadilla y aquí, justamente con un hisopo como este, por ejemplo, darle una limpiadita con alcohol isopropílico, que es este. ¿Por qué alcohol isopropílico? Porque ese alcohol no conduce electricidad, es decir, y se evapora rápido. Entonces, evitamos un cortocircuito. Eso es por adentro del audífono, digamos, con el hisopo. O con la almohadilla, esta almohadilla, la podemos, como es de silicón o es de plástico, la podemos lavar con agua y con jabón, sin ningún problema. En ese caso, los audífonos de chicharito. Y estos audífonos, que son los de ademas, digamos, tradicional, hay muchos, se les puede quitar, digamos, también esta almohadilla. Entonces, a esta almohadilla le vamos también a limpiar con agua y con jabón, o un poquito de alcohol. Este sí puede ser con alcohol normal, pero poquitas gotas, porque obviamente no está en contacto con la bocina, entonces no hay cortocircuito. Y a la bocina como tal, también pasarle, podría ser aquí sí una toalla desinfectante, o ponerle un poquito también de algodón que tenemos aquí, y un poquitito de alcohol isopropílico, también lo ponemos en la bocina. Y también es muy importante el cable. El cable, cuando es así, oscuro, como este, o es negro, pues realmente no se ve la suciedad. Pero si ustedes le pasan un algodón con alcohol, aquí sí puede ser alcohol normal de 96 grados, le pasan así el cable, bueno, va a estar más marrano que, bueno, ¿qué te digo? Y si el cable es blanco, bueno, pues evidentemente se va a ver ahí la diferencia. Entonces, bueno, son algunos consejos para limpiar sus audífonos, que obviamente, pues no pasa por ahí el, digamos, el contagio, pero siempre es importante darle una pasadita a tus audífonos, ¿no? Claro, además en este momento que tenemos tiempo de hacerlo, está bueno, de pronto quitándose ese aburrimiento si estamos en casa, alargando la vida de nuestras cosas. Finalmente es alcohol isopropílico, lo dijiste, ¿verdad? Así es, este es alcohol isopropílico, ahí lo dice, isopropílico, justamente no conduce la electricidad y se evapora rápido. José Antonio, te mando un abrazo, muchas gracias por tus conocimientos. Gracias a ti, Sergio, que estés muy bien. Nos vemos. Querida familia de Venga la Alegría, antes de que sigan viendo más videos, tenemos un mensaje muy importante. ¿Ya se suscribieron a nuestro canal de YouTube? Es súper fácil, solo píquenle aquí, abajo en el botón. Así nos separan los programas, los juegos, los debates, reportajes, la cocina de Mariano y mucho más. Así que ya lo saben, súmense a nuestra gran comunidad de más de dos millones de suscriptores y recuerden que juntos hacemos que... ¡Venga la Alegría!